Como ya se lo informamos, fue instalado un operativo vial en zonas como Lázaro Cárdenas y Garzasada. Con la finalidad de agilizar la vialidad al sur de Monterrey, el Departamento de Tránsito implementó un operativo sobre avenida Eugenio Garzasada desde la estanzuela hasta su cruce con avenida Lázaro Cárdenas este martes. Y tenemos elementos, primero elementos patrulleros que se encuentran en Garzasada para atender cualquier accidente y esto se encuentra desde la estanzuela, posteriormente en el lago Erie, antes en Bosquensinos. Sí, y tenemos elementos también de Petierra en el lago Erie, posteriormente en Villa Las Fuentes, en la división que actualmente realizamos de Garzasada y Lázaro Cárdenas también tenemos elementos. Posteriormente ya en Lázaro Cárdenas también tenemos elementos en ambos lados por el circuito que estamos realizando también para los estudiantes. Precisó que a lo largo de avenida Eugenio Garzasada son 30 el número de elementos viales que desde las 6.30 de la mañana y hasta las 10 agilizarán la vialidad en la zona. Sobre esta arteria vial en dirección hacia el norte y metros antes de su cruce con avenida Lázaro Cárdenas, se colocaron conos para delimitar los carriles de circulación e impedir que sean invadidos. Lo que se busca es tener un ordenamiento dentro de los carriles de circulación y que tomen la decisión de su ruta o su destino con tiempo y evitar los entrecruzamientos intempestivos que es lo que provocaba accidentes y además provoca también una mayor lentitud al momento de su circulación. Quienes circulan por avenida Lázaro Cárdenas hacia el oriente cuentan desde este martes con un carril provisional más que permite agilizar el tránsito en la zona en horas pico. Con imágenes de Sergio Mireles, Abigail Larredondo, Noticieros Televisa.